¡Suscríbete al canal! 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 Esto es por lo que él me ha dejado, o sea, nos hemos separado y primeramente, joven, no tengo por qué explicarle, ya, porque él me ha dejado un bien y ese bien yo lo he vendido y tengo yo documentos de sustentar de dónde he obtenido eso. Señora, lo que pasa es que hay un grupo de trabajadores del Ministerio de Salud que le depositaron a su cuenta varias transferencias por 9 mil soles. El monto total de los trabajadores es de 98 mil 400 soles. Y a ese monto yo le he pedido al señor, ¿por qué? Por un tema muy personal que yo tengo con sus hijas. ¿Por qué el ministro no le depositó a usted directamente los 98 mil soles y envió a los trabajadores del Ministerio? Yo qué sé, yo qué sé. Una pregunta más, señora, el departamento... ¡Pobrecito! Mira, escúchame las cosas, yo si te digo, conmigo no se metan. Porque, mire, escúchame una cosa, no se metan conmigo porque yo si les voy a encontrar y yo mismo les voy a cachetear de perder la boca. ¿Por qué? Porque no se metan conmigo a hablar de decir, ay, ni sacarme ningún programa, le digo. Tremendo, tremendo, tremendo. A ver, se equivoca... Otro tema. Se equivoca completamente la señora porque desde que funcionarios públicos hacen un depósito en una cuenta privada, en su cuenta, por supuesto que le debe una explicación, en este caso al periodismo, ya que no la justicia, que más tarde seguramente tendrá que hacerle las mismas preguntas que Christopher Acosta. No, qué manera de amenazar. Pero bueno, hay otro tema también de último minuto, ¿no? La Corte Superior Nacional resolvió revocar la prisión preventiva contra Jennifer Paredes, la cuñada, a quien ha creado como hija del presidente de la República, pero sí confirma la prisión preventiva de 30 meses contra el alcalde de Anguilla. Así es, pero sin duda será esta la noticia que más reacciones provoque, ¿no? Se ha dispuesto a la excarcelación de Jennifer Paredes, se le ha dictado comparecencia con restricciones, pero lo cierto es que ha recuperado su libertad. Vamos a ver cuál es la reacción política a esto, ¿no? Porque hoy toda decisión judicial parece tener una reacción política posterior. Rápidamente, tenemos la respuesta del propio exministro de Salud, me parece, tras la denuncia que se hizo ayer en Latina, ¿sí? Es un acuerdo personal familiar, como lo vuelvo a repetir. Lo que debo aclarar al respecto es que se trata que yo entregué ese dinero, es de mi propiedad y yo tengo el sustento debido para créditos. Es su dinero, dice usted. Claro, los 100 mil son mi dinero, que tiene que quedar claro. Y se trató de mi personal de confianza, ¿a quién le solicite por favor? La pregunta se depende sola, ¿por qué depositarlo en 9 mil soles con distintas personas, desde distintos locales bancarios, a esa misma cuenta? Es lo que desconozco. Eso sí te voy a decir, Mónica, desconozco eso. Se fue realizado de esa manera. Pero como yo te vuelvo a repetir, debo aclarar que se trata que yo dejé ese dinero a mi personal de confianza. ¿Por qué lo tenía en efectivo? Lo que quiero decir es que ese es mi dinero, producto de mis ahorros y de préstamos. La pregunta es por qué lo tenía en efectivo. Por eso te estoy diciendo. Es mi dinero, producto de mis ahorros y de préstamos, que se encuentran debidamente documentados y acreditados, como lo vuelvo a decir, y están declarados. Y lo puedo, mire, como lo vuelvo a decir un momento, puedo mostrar toda la documentación ante las autoridades competentes. Quieren andar con esa cantidad de efectivo, así. Además, es su personal de confianza, pero no sabe cómo fueron realizados los depósitos. Ignora la metodología que desempleó. Raro, ¿no? Y está, además, encargándole cuestiones personales a personal que es de su confianza, pero son empleados del ministerio, no son empleados suyos. Así es, también ese tema, por supuesto, que entra a tallar en el análisis. Y la última noticia antes de ir con Rosa María es el pronunciamiento del Cardenal Pedro Barreto, quien emplazó a Castillo a renunciar. Hace tiempo que ya nadie habla de renuncias porque parece que la figura de la vacancia es la que se ha impuesto, o la suspensión, o la inhabilitación, pero el Cardenal dijo el gran favor que podría hacer es ponerse a un costado. Y, claro, nadie puede decir que el Cardenal Barreto no intentó de alguna manera que no termináramos en una situación como la que no estoy hablando ni siquiera de la corrupción. Estoy hablando de la gobernabilidad, no intentando hacer otro gabinete y nada, no cambió nada. Me parece que tenemos sus declaraciones para escucharlas completas. A un límite intolerable, porque esto no es democracia. Esto yo podría afirmar que son delincuentes que han entrado en la política. Porque si la autoridad tiene que estar al servicio de la comunidad, de buscar el bien común. Por tanto, yo creo que aquí, aunque suene muy fuerte, porque al que roba se le dice ladrón y es un delincuente y es un delito. Cardenal, ¿y algún mensaje directo para el presidente Castillo? Primero que el gran favor que podría hacer es ponerse a un costado ante la realidad que vivimos, ante las evidencias de corrupción. A ver, a mí personalmente, más fuerte que se ponga de costado, que igual es una declaración importante, más fuerte me parece es lo anterior, ¿no? Son delincuentes que han entrado a la política. Sí, porque al ladrón se le llama ladrón. Si al que roba se le llama ladrón. Vamos con Rosa María Palacios para empezar comentando algunas de estas noticias y las otras que han surgido entre que terminó su programa y empezó este. Que ya comentábamos, siempre está pasando algo. ¿Cómo estás, Rosa María? Bienvenido una vez más. ¿Qué está pasando? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ambos a los dos, a Josefina en la tarde y a Renato en la noche de Madrid. Bueno, sí, siempre tenemos cosas que comentar en este país. Nadie se aburra. Nadie se aburra. Tranquilo. Nadie se aburre. Ya viene así. ¿Dónde te aburrieron? Miren la siguiente. Lo lleno de paredes es lo más, es lo último. Hace una hora se ha conocido esto, ¿no? ¿Qué implicancias políticas crees que pueda tener lo de Jennifer Paredes? Porque sin duda va a reaccionar la oposición, esperemos que no, con otra metida de pata que haga todavía más denso ya el ambiente. Pero... ¿Cuál es tu primera impresión? La primera impresión que uno tiene es que tal vez se está colaborando. Entonces la fiscalía no ha hecho mayor lío porque, bueno, se está colaborando. Pero no, no tenemos esa impresión. La impresión es que la Corte Superior ha juzgado que el riesgo de fuga no existe. Eso es lo que me parece claro. O sea, es el tema central. O sea, no pueden decir que no hay una presunción de delito, ¿no? Porque la verdad que están claros los hechos, los videos donde aparece, todo el material requisado en su casa, etcétera. Entonces, presunción, prognosis de pena mayor a cuatro años hay. Entonces lo que se tiene que ver es que no perturba la actividad probatoria. El problema con Jennifer Paredes es que tiene 24 horas que nadie supo dónde estaba. Hay 24 horas de desaparición. Donde van a buscar la Palacio de Gobierno ya no está y luego se materializa al día siguiente, 24 horas después, en la Plaza San Martín y es acompañada a la Fiscalía. Donde podría estar comprometido el presidente Castillo, ¿no? Por obstaculización a la justicia. Está investigado por eso. Entonces, me parece raro que la Corte Superior no haya tenido en cuenta ese elemento. Me parece raro, la verdad que sí, salvo que hay parte de información que no conocemos y que la Fiscalía no haya pelado, no haya querido pelear, no haya ido más allá de lo que la Corte Superior evaluó y que finalmente haya dicho, bueno, sí, que sale. Ahora, también al... Sí, significa eso, sí. Y también, ¿cómo queda el presidente? Evidentemente porque, claro, se excarcela a su cuñada, pero se mantiene la prisión preventiva para el alcalde de Anguía. O sea que ahí tampoco puede decir Pedro Castillo que hay un ensañamiento contra su familia. Claro. No, desde el punto de vista de las... Mira, a ver, lo hemos dicho muchas veces. Las prisiones preventivas no son un adelanto de pena. Lamentablemente, en el Perú han sido consideradas como tales. Y los jueces, porque hay jueces caneros, meten a la cárcel a todo el mundo y después preguntan. Eso es verdad. Ha pasado varias veces. En gente que no debió estar ni un solo día en un penal, porque no correspondía. Porque no se iban a evadir, porque nunca se evadieron. Si es el momento en que el Poder Judicial ha decidido modificar esta conducta, qué bueno. Pero, como te digo, en el caso de Jennifer Paredes, ella sí evade la acción de la justicia. Cuando la van a buscar, desaparece. Se malogran las cámaras. ¿Verdad Camacho tiene una historia que hay que contar? Etcétera, etcétera, que está contando. Salvo que hay un arreglo con Jennifer Paredes. No lo sé. Ahora, en el caso de la salida del ministro de Salud, que fue ayer la gran pepa de los dominicales, de Jorge López. Todo rochoso. Todo absolutamente rochoso. Desde el caso en sí mismo, las réplicas de los implicados, todo tremendo. ¿Qué tan...? A ver, no parece, evidentemente, que Pedro Castillo esté implicado en ese caso, pero sí hay un modus operandi en el gabinete que él, el presidente, ha tolerado y ha venido de alguna manera demarcando. ¿Cuánto crees que haya... Mejor dicho, ¿cómo mides tú la reacción del presidente? Lo comentábamos con Josefina. Qué raro que ahora sí salió rapidito a... Mira, por renunciarlo. A la salida del ministro, ¿no? Políticamente hay para el presidente un problema grave. Yo creo que hay pleito con Serrón. O sea, a Serrón no le ha gustado que lo saquen, ¿ah? Es más, ha insultado a Pacheco, a Chávez, a Silva. Ustedes han puesto el tuit, ¿no? O sea, oye, ¿cómo es que con todos estos tú... Y a Betsy Chávez, de paso, ¿no? ¿Cómo es que con todos estos primero los tenían que sacar, no? Obviamente no menciona Condori, que era suyo. Pero López es cuota de Serrón. López era el vice Condori. Cuota de Serrón. Y de repente se lo sacan en una hora. O sea, sale el reportaje. Él se defiende pésimo con Mónica Delta. Y ahí estaba Cristos de la Costa, que hace un golazo. Porque, digamos, desde un punto de vista periodístico, bajarte un ministro en una hora, pues es un récord. Sí, no, claro. Es un récord. Este... Él no se defiende. Lo que dice son incoherencias. No tienen ni pies ni cabeza. Y luego lo votan. Y Serrón no está contento. ¿No debería importar que Serrón esté contento? Bueno, no, pero... Son votos. 16 votos en el Congreso. Son votos, claro. El que puede estar diciendo, por fin, ese es Málaga. O sea, escucha, estoy... Que con suma, suma más, claro. Son 16 votos. Con 16 votos más lo que tiene, ya está. Listo. Hemos terminado. No sé cuán grande sea la pataleta de Serrón. Serrón está muy molesto por lo de la OEA. Muy molesto por lo de la OEA. Ahora, tú has tenido una correspondencia sui generis con Serrón a lo largo de todo este año, porque entre que le respondes en Twitter y él a veces también te responde... A veces me contesto, a veces. Es casi como una entrevista por tramos, ¿no? Por momentos, un poco involuntario, en fin. Pero, ¿cómo mides en este año que ha transcurrido? ¿Cómo establecerías, digamos, los ciclos por los que ha pasado Serrón hasta el día de hoy? Porque al inicio del miedo era, Serrón va a gobernar, ¿no? Y un año más tarde... Serrón no gobierna hoy, eso está claro, pero Serrón es un cuadro del partido comunista. A veces la gente no sabe que está hablando pues como un dinosaurio. Y como tal, lo tienes que tratar y entender. Entonces, un cuadro del partido comunista no va a llorar a la DEA de la embajada de los Estados Unidos. Pues tiene que estar loco, loco. ¿Qué le pasa a Bermejo y a sus abogados lloriqueando ante la DEA? El evangelio por los suelos, ¿no? O la OEA, la OEA que la han denunciado por pro-yanqui, imperialista, que no deja estar a Cuba dentro de la OEA, que la escuela la tienen marginada, ni hablar, la OEA... Mira, él se refiere a la otra izquierda como los asalariados de la AID. Así se refiere al resto de la izquierda peruana. Está que en la planilla de la AID desprecia... Esta, a USAID, ¿no? USAID, desprecia a la OEA, desprecia a todo eso. Que el presidente se vaya a mendigar apoyo a la OEA le parece fatal. Y él lo dice todo el tiempo. Hemos tenido una victoria electoral el año pasado, pero hemos tenido una victoria política porque no hemos ganado nuestra asamblea constituyente, nuestros cuadros no han llegado al poder. Y puede ser que después de la debacle de estas elecciones regionales y locales, comience a sentarse y a discutir cuánto de Castillo voy a tener que cargar. Sí, pues. ¿Cuánto? ¿Cuánto le cuesta? ¿Cuánto tiempo? Claro, ¿cuánto le cuesta? ¿Cuánto van? Claro, él no hubiera llegado al poder sin Castillo, eso está clarísimo. ¿Y Castillo sin él? Ah, no, y Castillo sin él porque necesitaba un vehículo. Pero, digamos, él puso la combi, pero esa combi no pasó la valla en el 2001. Ojo, no la pasó. No pudieron poner un solo congresista en el Congreso. Ahora tiene 37, no va a volver a tener eso nunca. Pero llega un momento en que dices, ya, los 16.000 fuerza política, ¿cuánto vamos a aguantar? Porque vamos a tener que asumir todo el pasivo de Castillo. Y como esos son los dedos. O sea, él tiene sus problemas con los dinámicos del centro y demás. Sí, claro. Y sus juicios para cargar el anda de los juicios de Pedro Castillo. Y no es amigo ni de Silva, ni de Pacheco, ni de Geyner Alvarado. Ni de Betsy Chávez. Claro, ni de Betsy Chávez, aunque iba en su lista. Iba en su... Claro, era Perú Libre, sí. Y además, ella era de la base Tacna, o sea, sí estaba inscrita en Perú Libre. Pero se pelearon como cuando se peleó con Dina Boluarte. O sea, el liderazgo de las mujeres, Cerrón no lo aguanta mucho, porque tiene problemas con eso también, problemas de formación. Pero lo que sí es claro es que él no gobierna. Castillo se encarga de decirlo, la semana pasada lo dijo en el discurso. Me dijeron que yo era comunista, que les iba a quitar sus casas. Jamás, jamás, jamás. Nunca he tocado la plata de nadie. Alejado o espectorado, ya Cerrón del entorno presidencial, pero salidos también de ese mismo entorno, todos aquellos que eran parte del gabinete en la sombra, ¿no? Beder Camacho, Bruno Pacheco, y todos los aspirantes a colaboradores eficaces o colaboradores ya. ¿Quién rodea Castillo? ¿Quién le habla al oído, además de Aníbal Torres y el ministro Sáenz? Ellos dos, ¿no? Digamos, sí, seguramente otros. A ver, sus abogados, Bendy, no sé, y los ministros. Ya, ese es su codio, digamos. Y, por ejemplo, tiene que escuchar a Rodríguez Cuadros y a Harold Forsyth para ir a la OEA, por ejemplo. Ah, no, claro. Eso sí, pero eso lo coordina con Landa. Ese es el chifa de Landa. Ese es el chifa de Landa, por eso lo han traído a regreso, y yo estoy segura que son muy buenas personas, pero que quieren salvar al presidente, ellos le han presentado una estrategia, a él le ha parecido genial, genial, y de hecho vamos adelante con esta estrategia. Genial, la OEA me va a salvar. Lo que los diplomáticos no le dijeron es que cuando la OEA viene, viene con una lupa bien grande, y tú, Pedro Castillo, estás debajo de esa lupa. O sea, que van a investigar, tú lo dices en tu artículo del domingo, esa Pedro Castillo. ¡Claro! Pero es que ¿a quién van a investigar? Claro. O sea, ¿por qué este Congreso le es adverso? ¿Por qué la ciudadanía le es adversa? ¿Por qué la Fiscalía de la Nación? ¿Por qué todos los poderes del Estado se pronuncian? ¿Por qué el Cardenal pide que renuncie? O sea, ¿por qué? O sea, la visión que viene de fuera es que, bueno, cuéntenme todo y exageren. Entonces van a ir grupo por grupo, y van a todos los poderes formales del Estado, a todos los poderes fácticos, hablan con todos, se pasan una o dos semanas, y hacen un informe en que dicen que efectivamente hay una relación muy tensa, muy difícil, y que hay imputaciones contra el presidente de la República. No las van a calificar, no las pueden calificar, pero no las pueden omitir. ¿Eso le complica a la presión? El ataque a la prensa, el preso, ¿no? Claro. Y ese informe, además, se presenta por el secretario general a la Comisión Permanente, y la Comisión Permanente toma cuenta el informe, lo aprueba y lo archiva. Porque no puede hacer nada más que permanecer atento, nombrar una comisión, solicitar sus buenos oficios para un diálogo. ¿Qué diálogo puede haber? Si lo ha dicho el monseñor Barreto, ¿no? O sea, si yo llamo a alguien ladrón, yo no puedo ladrón. Es bien fuerte lo que ha dicho Barreto. Pero es eso, comentar lo del cardenal, ¿no? Porque él intentó, de alguna manera, que cambiara el gabinete, hacer un esfuerzo y tal. Y lo trataron pésimo. Lo trataron pésimo. Pésimo del gobierno y pésimo de la oposición también. O sea, lo trataron mal todos. Él trató de conciliar hace meses. Y dijo, vamos con el acuerdo nacional, busquemos una conciliación. Lo trataron pésimo. Acuérdate, Aníbal Torres dijo, qué tan miserable será que no me acuerdo ni de su nombre. De su nombre, sí. Según él, ese era un dicho cajamarquino. Yo nunca lo había escuchado. Aunque el otro día me olvidé del nombre de Aníbal Torres. Y le dije a Aníbal Básquez. Aplicando su dicho. Pero, claro, o sea, tienes todo eso. Y tienes, a ver, lo que importa es qué tiene la Fiscalía contra Pedro Castillo. Es como lo de anoche. Ya. Yo puedo discutir que una persona tenga 100 mil dólares o 100 mil soles en efectivo. Porque le gusta. Pues tiene 100 mil. Duerme sobre su colchón de billetes. Pero en todas partes del mundo tiene grandes cantidades de efectivo. Está asociado a la obra de activos. En todas partes del mundo. No puedes entrar a ningún país del mundo con más de 10 mil dólares en efectivo. Así es. Por una buena razón. El banco no te admite un depósito de más de 10 mil soles por una buena razón. Porque estás en llenar una ficha y te dicen que no te propieses la plata. Y lo único que tenía que hacer el señor si quería pagarle un compromiso que había asumido con la madre de sus hijos le debía plata probablemente era transferencia con el telefonito. Tú desde Madrid me puedes yapear. O sea, no es tan difícil que sus recargadas tareas no le permitan hacer clic y clic y transfieren la plata a su señor. Aunque sea varios yapeos. Pero bueno. O si quiere, claro, dos días seguidos. O tres. Que se me vencía el plazo. Lo que no nos ha explicado es cuál es el origen de esos 100 mil soles. Y lo segundo es que este doctor Quito tiene un depósito de 70 mil dólares a la misma señora y en las mismas fechas porque le vendió un tomógrafo. Dime, los tomógrafos caminan por las calles de Lima así como que yo te vendo mi camiseta. Sí, sí, sí. O sea, discúlpeme, los tomógrafos no no tienen un registro, un número de serie. La fiscalía está yendo a la hoy día ha ido a la clínica a ver el tomógrafo, ¿no? Porque yo presumo que un tomógrafo es como un carro o es una cosita grande, ¿no? A mí me han metido varias veces allá adentro y a veces era más grande que un carro. Entonces, ¿de dónde sacan esto? Lo que parece es que la señora que estaba muy molesta, evidentemente, había logrado poner contra la pared al padre de sus hijos para que le den la plata que ella necesitaba para comprarse un departamento. Obvio. ¿De dónde salió la plata? Ja, ja, ja. Ese es el tema. Ese es el tema. Ahora, Rosa María, volviendo un poco a lo que decía el cardenal Barreto, ¿no te parece que también hay un mensaje ahí a la oposición? Porque desde que el cardenal dice son delincuentes, también lo que está diciendo es dejen de llamarlos de otra manera, ¿no? Porque cuando le llaman comunista al delincuente, frivolizas el comunismo y victimizas al delincuente. Y es increíble que a esas alturas la oposición siga convocando marchas con esas consignas, ¿no? Yo sigo una cuenta de Twitter que es muy dura, muy crítica, ¿no? A veces critica a mis amigos también, que se llama Accidental SUTEP, ¿no? Derechistas que van a ser a Castillo presidente. Ya, sí. Es una cosa, no, derechistas que van a ser Antauro presidente. Antauro, Antauro. Es que uno lee y dice, no puede ser que le pase a estas personas, ¿cómo pueden vivir en una burmujita? Y claro, acá a ratos, pum, se las pinchan y los pobres sufren delirios, en fin, paranoias. A ver, no sé, los tres pasamos por la católica, creo, y nos enseñaron en estudios generales letras qué cosa era comunismo, qué cosa era socialismo, ¿no es cierto? Entendemos más o menos bien qué es un demócrata social, qué es un social cristiano, o sea, nos enseñaron algo de ideología política como para poder desempeñarnos como ciudadanos en el mundo, ¿no? Bueno, parece ser que a las élites peruanas no les enseñaron eso, no pasaron por un curso de humanidades y dicen estupideces, ¿no? Ya cuando escucho, sagastia comunista, Dios mío, ¿verdad? El otro día una persona hablaba, te voy a contar una anécdota familiar porque es divertida, ¿eh? A ver, a mi madre, a mi madre que estaba en la peluquería escuchaba que hablaban de mí y una señora mayor se voltea y le dice, Rosa María Palacios es comunista. Mi mamá le dice, sí. Y sigo la cuerda, roja, roja, roja. José Pina es comunista y Renato, todos somos comunistas cabiales. Ya, eso, lo único que hace es que Pedro Castillo siga teniendo apoyo popular. Sí, claro. Porque, mira, lo que no están enseñando las encuestas, ¿ok? Es que hay un truco en la forma en la que nos están presentando las encuestas, por ejemplo, hoy día en el comercio, Ipsos presenta una encuesta pero no nos dice que ese porcentaje de sesenta y tantos por ciento que quiere que Castillo se vaya, es el porcentaje, digamos, de aquellos que están enterados de la denuncia, que no son todos. De la denuncia de la fiscal. Claro, si tú pones a todos, el porcentaje de baja entre los que no están enterados de la denuncia y quieren que se quede, son muchísimos más. O sea, Castillo podría tener en este momento un apoyo que está de todas maneras en un piso de veinticinco por ciento y puede subir hasta el cuarenta y cinco por ciento. Y diferencia entre Lima y regiones, ¿no? Por supuesto. Lima y regiones. Ahora, ¿por qué entonces no vemos protestas ciudadanas? ¿Por qué la gente dice que estamos hartos? Porque de repente no están hartos, pues. Porque de repente no son tantos como creemos los que se oponen a nivel Perú al gobierno de Perú Castillo. Y se oponen mucho más a un congreso que perciben ocioso, ¿no es cierto? A un congreso que perciben benevolente con la corrupción, porque son benevolentes con la corrupción. Pero tampoco hay marchas contra el congreso. Tampoco hay movilización, digamos, contra el legislativo. Yo espero que no haya marchas contra el congreso porque lo incendia, más o menos, pero con ocho por ciento... Pero me refiero a que no hay pronunciamientos, digamos, en la calle, ¿no? Mira, han tenido todas las oportunidades para hacer el adelanto de elecciones. Tienen una salida limpia, ordenada, con tiempo, con un horizonte. Ya, se va en el próximo año, hagamos reforma. No querían irse, pues, ¿no? No quieren irse. ¿Quieren? Es mala, de buena fe, pobre, porque de buena fe él cree que puede conseguir los ochenta y siete votos. De repente los consigue en un momento posterior. O con esto, lo que tú dices de Cerrón, veremos. Claro. pero no sé, pero no sé si Cerrón va a querer perder todo el poder también. se parte y se queda solo lo que magisterial con Castillo, podría ser. Pero es un momento posterior. Vamos a ver cómo. Las cosas se están moviendo. Eso sí. Eso que tú dices también, sí. Se están moviendo. La denuncia de la fiscal sí obliga al Congreso a tomar una determinación. Sí, sí. Y si el Congreso dice la subcomisión de constituciones, acusaciones constitucionales, no hace nada, que eso es su especialidad, dicho sea de paso. O sea, es un escándalo del caso de Luciana León. Luciana León, por ejemplo, está ahí. Es un tema político ponerlo en la agenda. Eso depende de ellos. Solo de ellos. Nada más. Solo de ellos. Son un tapón o una... Acelerador. O un acelerador cuando quieren. Un acelerador para exculpar, o sea, el caso de Alacón, que es un escándalo ilostrosa que le redujeron las cosas. Chavarri, que tampoco lo acusaron. O sea, es una comisión donde ha habido una cantidad enorme de acusaciones que venían de la fiscal anterior de Soraya Daba. Soraya Daba se acusa a Merino, acusa a Larcón. Todas se las bajan. Todas. Y la de Merino con cabero en la cabeza. Ahora, Rosa María... El Congreso se mueve entre el merinismo de los que quieren hacerle homenajes a Merino y el fraudismo. Entonces, bien complicado, la verdad. Ahí no creo que encuentren los votos. Yo te quería preguntar por la decisión de la Fiscalía de la Nación de presentar ante el Congreso su acusación, su denuncia, perdón, porque, claro, todos estamos, creo, de acuerdo en que se lleven a cabo las investigaciones, pero esta última movida de la Fiscalía sí ha generado una polémica entre constitucionalistas que yo no recuerdo, no la recuerdo antecedente, ¿no? Escúchase a Spinoza Saldaña, por ejemplo, decir esto es una aberración jurídica y a otros tan, tan, con una opinión tan válida. Creo que no han matizado bien las declaraciones, miren, no hay una solución clara en la Constitución, eso está clarísimo, o sea, no la hay, si lo hubiera nos estaríamos discutiendo, ¿ok? No la hay. El 117 tiene una palabra que dice solo, una preposición, solo, solo se puede acusar, y es taxativo. Y te digo, cuando nosotros aprendemos derecho constitucional en la universidad, siempre ponen el ejemplo ¿qué pasa si el presidente mata a su mujer? Bueno, no se le puede juzgar, o sea, aunque parezca increíble, esa era la solución de la Constitución, hay la esperanza de que el presidente no matara a su mujer, pero, bueno, igual los congresistas hasta que no modificaron la inmunidad, podían matar a su mujer si el Congreso no era de la inmunidad, se quedaban ahí sentados cinco años, o sea, pero, esa es una, es una discusión válida, pero, yo siempre digo, las constituciones son seres vivos, y, al conocer yo el artículo 30, parte 2 de la Convención de las Ciencias Unidas, es contundente el argumento, si esa convención tiene rango constitucional, y yo creo que lo tiene, el que sea anterior, ha dicho varias veces que lo tiene, entonces, no hay nada que discutir, el 30, parte 2, abroga el 117, y lo que te dice es que para delito de corrupción, no asesinato, puede seguir matando a su mamá, si tiene a su mujer, no asesinato, no tráfico de drogas, no terrorismo, corrupción, para delito de corrupción, el equilibrio entre el privilegio que tiene, no puede ser tal que no se le pueda juzgar que no se le pueda juzgar efectivamente. ¿Y no tendría que haberse hecho ese cambio, adaptarse a esa convención antes, la constitución? O sea, le puedes dar antejuicio, le puedes dar juicio político, lo puedes juzgar la Corte Suprema, todo eso puedes hacer, pero tiene que haber un juzgamiento, algún juzgamiento por crímenes de corrupción, que son exactamente los que se le imputan a Pedro Castillo. ¿Y sería retroactivo modificar el 117 de manera retroactiva? No, 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 es que, Josefina, tú eres más chancón que yo, sea abrogado. No, tú, tú, tú eres la primera clase. Y la misma facultad, la misma facultad de Derecho. No, tú más. A ver, sea abrogado, o sea, no necesitas una derogatoria expresa, norma posterior, 2004, Constitución del 93, rango constitucional, chocan, ¿Cuál prima? La del tratado. O sea, es la explicación. ¿Y tiene que ser de derechos humanos el tratado o no necesariamente? Sí, tiene que ser. ¿Y quién lo define eso? La jurisprudencia. Y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha dicho que lo es. Porque tenemos un derecho a vivir en una sociedad que nos garantice que no nos robe el Estado. Que no nos roben, claro, es un derecho humano eso. Es un derecho fundamental vivir en una sociedad donde el Estado no sea el que te robe. Sí, parece un derecho fundamental de la convivencia pacífica, de la gobernabilidad pacífica, ¿no es cierto? Entonces, yo sí creo que es un tratado de derechos humanos, tiene rango constitucional, ha abrogado, no sabíamos de esto, esta ha sido una novedad, el Perú firma muchos tratados que nadie revisa y están ahí. Ese control de convencionalidad es lo que le pide la fiscal al Congreso. Dice, miren, yo ya investigué hasta donde el juez check-in me permite. Yo ya terminé la investigación preliminar, no puedo hacer nada más. Acá les presento todo lo que he recabado, ustedes analicen el artículo 117 a la luz del convenio y digan, ¿qué hago? Porque yo más no puedo hacer. Entonces, es ahí donde el Congreso tiene que decir, juicio político puede ser un camino, ante juicio, del otro camino o los dos caminos juntos, todos con votaciones diferentes, que ese es otro problema bien complicado, pero terminan saltando de la subcomisión de acusaciones constitucionales a la comisión permanente, de la permanente a la acusación constitucional. Yo creo que para antejuicio sí tienen los votos. Eso te quería preguntar, Rosa María, en la tesis esta de que las cosas se están moviendo, mi pregunta es ¿hacia qué dirección? Así como si fueran icebergs, ¿no? O sea, ¿hacia dónde se está? ¿Hacia qué escenario? Hacia la... Yo creo que se están moviendo... Hay dos líneas. Una línea es el juzgamiento, es la investigación, acusación y juzgamiento de Pedro Castillo y su entorno. ¿Ok? Esa es una línea. La otra línea es a la destitución, suspensión o a nivel inhabilitación de Pedro Castillo. Porque podría pasar que en el artículo 117 se lea, a raíz del tratado, que el presidente puede ser juzgado durante su mandato y con él en el mandato. Ese es un camino, ¿eh? Podría pasar también que el Congreso diga no, simultáneamente ante juicio. No, perdón, juicio político, porque él no ha cumplido, etcétera, no ha cumplido ciertos artículos de la Constitución. Pero ahí sí necesitas 87 votos, de nuevo. Entonces, y restándolos en la Comisión Permanente, estás dos tercios de los habilitados por el Congreso restándolos. O sea, ahorita es una votación mucho más calificada. Si no consiguen los votos, se queda solamente con el oficio y el presidente va y ya es juzgado por la Corte Suprema durante su mandato, cosa que no ha pasado nunca en la historia del Perú. Y podría tener, no sé qué, arresto domiciliario, prisión preventiva. No, no, porque, claro, podría tener algún nivel de apremio que tiene impedimento salir al país. Salir al país. Bueno, ya casi lo tienen. No hay solución. Sí, porque el Congreso no lo deja viajar a ningún lado. Ahora, hay un problema más grave todavía que es, a ver, Josefina me lo va a entender porque el resto del público no lo entiende. Cuando se redactó la Constitución del 93, no existía el nuevo Código Procesal Penal. ¿Ok? El juez era instructor. El juez instructor ha desaparecido, pero la forma en la que está redactada la Constitución para juzgar al presidente está redactada en términos de instrucción del juez supremo. Cosa que ya no existe en este sistema jurídico. Ojo. Entonces, hay ahí todo un problema de cuál es la vía procesal. Lo que ha hecho Williams, que está mal, y está bien, ahora explicaremos por qué, es preguntar al Tribunal Constitucional. Está mal porque no tenía cómo preguntarse. Entonces, en una demanda de otra cosa, lo que ya se... Si quieres meter a Pedro Castillo, lo metes porque lo que estás pidiendo al Poder es que el Poder Judicial no se pronuncie vía amparo sobre actos que son de facultad exclusiva del Congreso. Eso es lo que estás pidiendo. Que es un disparate, porque el amparo se puede interponer contra cualquier funcionario del Estado y los congresistas también son funcionarios del Estado. Pero, en fin, eso es lo que piden. Pero en un otro sí decimos, aprovecho, ¿no? Para decirle... Ya que estamos aquí. Ya que estamos acá. Pero, si el TC recibe esto y lo declara... Al primero que lo decimos improcedente, se acaba la historia. Pero yo no creo que Aníbal Quiroga y Williams hayan presentado ese otro sí decimo sin no haber sondeado antes si se los van a aceptar o no. Ya. Y yo creo que sí se los van a aceptar. Y el TC va a sacar una resolución poniendo fin a toda la controversia sobre vacancia por incapacidad moral, sobre suspensión del 114, la suspensión del 114 es otro temón, y sobre el 117. O sea, va a tener que hablar del 114, del 113, del 115 y del 117. Ahora, Rosamaría, tú dices hace unos minutos que la oposición ha venido haciendo tan mal que la gente, mucha gente quiere que continúe Castillo básicamente por lo mal que lo hace la oposición y que ese 20%, 25% podría escalar incluso a un 40%. El presidente hábilmente ha metido también a la fiscalía en el saco de esa oposición, ¿no? En sus últimos mensajes también se refiere a una persecución de parte del Ministerio Público. ¿Qué pasa? ¿Qué crees que podría pasar si esa gente, ese 25%, eventualmente un 40%, no se compra la denuncia de la fiscalía? Porque habemos quienes sí podemos discriminar entre la oposición y el trabajo me parece meticuloso que está haciendo el Ministerio Público. Pero, ¿qué pasa si ese grueso de gente no entiende la diferencia y se compra el discurso del presidente? Un sector yo te diría más a la izquierda en el espectro político tiene muy, ha hecho muy suyo el discurso de que la fiscal es corrupta porque ha sacado a la fiscal que investigaba a su hermano. Y como tú dices, se puede discriminar perfectamente entre una conducta que no es correcta, porque yo no creo que sea correcta la conducta de la fiscal. De acuerdo, totalmente de acuerdo. Los pecados de nosotros no te hacen santo y dos cosas pueden suceder a la vez. Cosa que es una gran sorpresa para nuestra audiencia, pero hasta tres, cuatro, cinco o diez cosas pueden suceder a la vez. Entonces, sí, creo que en eso el presidente parte con ventaja porque el fraudismo sí existe y existió y son los mismos voceros y esto sí es verdad y se lo dijimos hace un año en todos los tonos. No hagan esto porque están haciendo daño a la democracia. Desconocer el resultado electoral los coloca a ustedes como personas poco creíbles sobre sus verdaderas intenciones. Entonces, han dilapidado su capital político. Ese es el problema. No tienen credibilidad. Y ahora, ¿qué credibilidad dicen ahora? ¿Invocan un tratado de derechos humanos cuando derechos humanos para muchos de ellos es una palabra que les cuesta pronunciar? Además, ahora sí les gusta ahora sí ahora sí eso a la izquierda me refiero a la izquierda en un aspecto amplio, ¿no? Desde Vladimir Cerrón hasta, ¿qué te digo? Los seguidores de Verónica Mendoza es garantía suficiente de que el presidente en realidad tiene que quedarse porque si no lo que va a venir es una derecha reaccionaria, fascista, la restauración femenino, la restauración de... Hay que decirlo, se han ganado a pulso eso, ese miedo se lo han ganado a pulso insultando gente todo el día. Entonces, ese miedo se lo han ganado a pulso. Y cuando hoy quieren estirar el brazo a sectores moderados y decir, oye, unámonos porque tenemos que deshacernos de castillo, no da más el país, esos sectores moderados los miran como diciendo... Claro, si me has insultado. Tú tampoco me das mucha confianza, ¿no? Claro, me dicen caviar a todos, claro. Y que ofrecen como reforma. El Congreso no ha sido capaz de producir una reforma. Acuerden ustedes que se votó la bicameralidad y ahí quedó, no se ha vuelto a votar porque perfectamente con 66 votos podía ser un referéndum y no quieren que vaya un referéndum. Y hay consensos en las contrarreformas, al contrario. Claro. Entonces, no vemos un Congreso reformista que pueda vencer a un Pedro Castillo si quieres pseudo-revolucionario. No. No. Tampoco hay un Congreso que tenga unas gerenciales estupendas, ¿no es cierto? porque el caso de los niños es un caso extendido. Ahora, sí hay, como puse la columna del domingo, un fenómeno muy extraño. Los niños ya no quieren ser niños, todos quieren crecer. Y lo dijo el Congresista Flores, ¿no? Me están llevando del pescuezo a votar por la vacancia. Y claro, no se dio cuenta de lo que estaba diciendo, pero lo que está diciendo es, si no firmo la vacancia y voto por la vacancia, me van a decir que soy niño y no firme el precio. Lo cual es de un simplismo brutal, pero pobre en su pensamiento. Pero bueno. Sabe lo que ha hecho, ¿no? Sabe lo que ha hecho. Entonces, los niños quieren crecer y los niños no quieren ser tantos, además, porque no solamente son seis, ya se ha dicho en varios tonos que son más, basta con el anuncio que son más para que inmediatamente todos se pongan saltones. Y ahí el problema es la acción popular. La acción popular nunca, de haber sacado 15 congresistas después de dar un golpe de Estado con Medino. Bueno, alguno de los niños empezará también ya a agotar su paciencia y de pronto a cantar, ¿no? Ahora que viene la temporada de Navidad podemos tener a los niños cantores. Del Congreso. De la Plaza Bolívar. Encerrados, además, ¿no? Esa es la imagen también encerrados. Está en una posición tan cómoda que perfectamente podrían ir contando todo. Que lo cuenten todo y se acabó. Pero reitero, o sea, eso le pasa a nuestra ciudadanía por votar por un partido que organizó, conspiró con Acción Popular, con APP, con Podemos y con Fuerza Popular por realizar un golpe de Estado. Y el problema es que te rebota, pues. Porque ya la gente no te cree nada. Y Castillo astutamente, astutamente, sabe que ese discurso es creíble. Y ahí es que el Congreso no logra avanzar en la opinión pública. Aunque las denuncias sean gratis. Una última pregunta de mi parte, por lo menos. Con la denuncia de ayer de Latina a la que el presidente le hace caso porque saca inmediatamente al ministro, se cae todo su discurso contra la prensa, ¿no? El que dijo la vez pasada ante los reservistas, no, miren, pues si esta es la prensa que tenemos, en fin. Dice que no ve programas. Que no ve programas, pero... Le cuentan. Ha sacado al ministro porque soñó, soñó que tenía algún problema. ¿Crees que el presidente haga buena letra hasta que venga la OE a pisar el terreno? ¿Crees que hay que cambiar su comportamiento? Eso, eso. Y parte de eso sea cambiar su rollo con la prensa. Claro, todita la basurita va a estar abajo de la prensa. Ahora, la liberación de su hija cuñada es un problema, pues, porque ya no le puede decir a la OEA el poder judicial no es independiente. Se ensaña contra mí, claro. Claro, que a pesar de que tu hija estuvo fugada durante 24 horas y que nadie sepa dónde estaba, te dicen que no tiene peligro de fuga. Y lo que tú comentabas que quizás sea que le han dejado, le han dado comparecencia porque esté colaborando, pero en su caso colaborar sería dar indicios o pruebas sobre su propio cuñado. No, no necesariamente, pero sí sobre todos los demás. Podría decir, miren, yo les cuento todo de todos los demás, pero no me pidan que no puede hacerlo, claro. Yo no puedo declarar contra mi padre, pero sí puedo declarar contra mi padre. Ahora, con el cuñado, ¿hay algún tipo de, digamos, no sé, me acuerdo en derecho penal si puede declarar contra su cuñado o no? No, ¿no te acuerdas? Por ejemplo, para esconder a una persona hay lo que se llama la excusa absolutoria. O sea, yo le decía a todo el mundo, Pedro Castillo y su mujer, ellos sí pueden escoger esconder a Jennifer Paredes en Palacio y no hay delito. Así no sea la hija, la hija biológica, sino. cuando tú tienes un vínculo, incluso de amistad, muy cercano con una persona y ella está huyendo de la justicia y tú la escondes en cubrimiento personal, hay en el Código Penal una cosa que se llama excusa absolutoria, que es el vínculo era tan cercano que yo no podía decir que no. Entonces la escondí porque era mi hija y usted no me puede meter presa porque era mi hija. Claro. ¿Te das cuenta? Y ya puede decir eso, también no puedo hablar de todos, menos del presidente que es el supuesto jefe de la organización criminal. Gracias. Una, una, una última ya para terminar porque estamos ahora así. De todo lo que han dicho hasta ahora los colaboradores eficaces, desde Karelín hasta Beder Camacho, ¿qué es lo que a ti te ha hecho más ruido como diciendo ah caray, ahora sí esto puede ser lapidario? A mí por ejemplo lo de la eliminación de pruebas me parece que es una, o sea que tiene un tono mucho más grave que un montón de cosas. El lapidario hace meses, yo no entiendo, bueno, es la maleta que Samir Villaverde le entrega a Juan Silva y hay una grabación donde dice acá te traigo cien mil soles de parte de los amigos de la constructora. Eso es el video Curi Montesinos. Eso es el video Curi Montesinos. Más explícito que eso. Eso es el video Curi Montesinos. En el video Curi Montesinos no estaba Fujimoria. Ojo, estaba el asesor, ¿no es cierto? Y el congresista. Acá estaba el lobista y el ministro. Es exacto, es un paralelo exacto al video Curi Montesinos. Con ese video cayó un gobierno. Con este audio no pasó nada. Le está llevando la colma al jefe. ¿Ya qué más? ¿Ya qué más? Está grabada toda la conversación y Silva en ese le dice el presidente quiere ayudar a los que lo han ayudado en la campaña. Habla con su plano del Ministerio de Vivienda. Es lapidario. Todo lo que viene después está ahí. Ya pues, cierras, baja la reta y nos vamos, ¿no? Bien. Nadie se quiere ir, pues, sí. Yo pensé de verdad cuando terminé. Ah, bueno, sí, bien. Como todos los hombres del presidente, ¿no? Sale la película, ya, salen las letritas nomás que te pegan en la máquina de escribir, ¿no? Renunció Nixon. Ya, no, ¿qué no? No, 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 no. ¿A qué no pasó nada? Oye, ya, y estamos como los congresistas y estamos como los congresistas que no queremos irnos, ya, son las 5 y 56. O sea, en un congreso mínimamente decente, la moción se presenta en el día, el señor Martínez síntese y ya está. Ya está. Escúchame, por mucho menos bacaron, intentaron bacar a Kuczynski por delitos no cometidos en el ejercicio de su cargo y por mucho menos a Vizcarra por delitos no cometidos en el ejercicio de su cargo. Este comete delitos en el ejercicio de su cargo y no le hacen nada, nada. Cuanto más pasa el tiempo y uno gira la cabeza hacia atrás, se va dando cuenta de cosas como las que dices tú, Rosa María, de cosas inverosímiles que sin embargo en su día pasaron casi casi como por agua tibia. Y se acumula, pero... A ti me dicen que yo soy una periodista que tengo influencia, ¿no? Influencia cero. Cero tengo. Ya, con eso es de... Oiga, pero esto es... Acá está la... Y nada, no pasa nada en el congreso. La que nos va a sacar la pista. La que nos va a sacar la pistola es la productora porque ya está... Ya está... Delirando en el chat privado. Rosa María, muchísimas gracias. Gracias. Genial tenerte como siempre. Gusto verte siempre. Y ojalá no pases tanto antes de volverte a ver. Seguro pasa. Gracias. Chao. No sé cuántos ministros tendrán que pasar antes que volvamos a conversar con Rosa María, pero bueno, creo que estaba muy bien, ¿no? Es muy... Muy didáctica en todo el asunto constitucional y sus opiniones creo que están... Siempre generan... generan reacción. Y nos aclaran también el panorama jurídico y constitucional. sí, también, también. Tenemos una nueva versión de nuestro segmento de los lunes que siempre fue Sálvese Quien Lea, pero ahora se va a llamar... Sálvese Quien Vea. Quien Vea. Vamos, quiero ver la cuña que no la he visto hasta ahora. Que ya terminé la cuña. Está bien, pues así, rápido. Bien. Como en la televisión, las cosas así, estamos en streaming, pero igual hay que aplicar un poco también los tiempos así rápidos. Sálvese Quien Lea es para recomendar libros, Sálvese Quien Vea para recomendar series o películas. Yo quiero recomendar una película. Comienza, sí. Ah, mira, no, no, esa no es, esa es la mía. Dale, dale. Comenzamos con la tuya, con la mía. Dale, bueno, ahí está la tuya, ya. Ya, esta película que está en cartelera, vayan a verla también. Amazon Prime. También está en Amazon Prime. Todavía creo que está en cartelera en los cines en Perú, acá en España está en cartelera, pero en Amazon Prime ya desde el sábado está disponible. Véanla, porque es la historia del fiscal que se hace cargo del proceso contra las juntas militares en Argentina en 1985 durante el gobierno de Alfonsín, el fiscal Estrasera, interpretado por Ricardo Darín, que está, uno siempre puede decir, más brillante que nunca y da en el clavo, ¿no? Compone un personaje buenísimo y además para quienes no han escuchado el alegato que está disponible en YouTube, el alegato original del 85 del fiscal Estrasera, Darín lo repite muy a su manera y es brutal, ¿no? Porque además se escuchan testimonios de víctimas de la dictadura de Argentina y además creo que a los peruanos les va a hacer mucho eco esta película. Primero porque también creo que nuestra justicia tiene muchas deudas que saldar y reparaciones que dar a las víctimas del proceso de violencia política y porque los testimonios que, por ejemplo, en su momento consignó la Comisión de la Verdad en su informe, pues son muy parecidos a los que tienen que escuchar a los jueces al ver y oír a las víctimas de todo este proceso militar en la Argentina. Muy buena película, muy buenas actuaciones, muy buena recreación de época, ¿no? Buenos Aires parece ser la de los 80 en estos planos que están también puestos por Santiago Mitre. Así que, bueno, no quiero tampoco dejar sin empezar a spoilear, así que vayan a verla que no tiene nada de desperdicio. Sí, y hay varios artículos entrevistas a los protagonistas, bueno, ya murió el fiscal, Moreno Campos se ha dado entrevistas, el hijo del fiscal también ha comentado y esta última parte de Nunca Más lo que dice su hijo es que lo hizo al final, que eso no estaba añadiendo el discurso y lo añadió para terminar y qué fuerte, ¿no? El Nunca Más que también había estado un informe de sábado, ¿no? Creo que ese cierre fue muy fuerte y hay alguien en Twitter que se ha dado el trabajo de poner partes leídas por Darín y partes por el propio fiscal, ¿no? Creo que es un, por ahí en un momento el curso lo recomiendo. Lo que yo no sabía, por ejemplo, es que el equipo de investigación tenía miembros muy jóvenes y que eso en su momento generó mucha polémica, la película recoge perfectamente ese, digamos, aspecto del proceso y esos jóvenes fueron los que sacaron adelante una investigación que terminó siendo lapidaria para todos los militares que luego fueron indultados por México pero que, bueno, por lo menos sintieron el garrotazo de la justicia en 1980. Y eran jóvenes porque algunos mayores no se animaban, tenían miedo o algunos también pensaban como la mamá de Moreno Campo, ¿no? Bueno, ellos lo que hicieron fue acabar con la guerrilla, con la violencia y lo dice también el fiscal, ¿no? También secuestraron, también mataron, pero la respuesta que dio el Estado no debía, no podía ser. También en eso hay un eco con la sociedad peruana, ¿no? Hay mucha gente que sigue pensando de esa manera respecto de cómo se resolvió el conflicto con Sendero, ¿no? En el Perú. Sí, en el caso de Moreno Campo era la mamá, ¿no? Era la persona que le daba como a ver si puede cambiar de opinión, ¿no? Y cambia, y cambia cuando escucha el testimonio de una mujer que, bueno, no... Y esa es una buena noticia, ¿no? Y lo otro que no quería dejar de decir es que si tiene un mensaje importante en la película es qué importante es vivir en democracia, ¿no? A pesar de lo difícil que sea, lo imperfecta que sea, ¿no? Es el mejor sistema posible para intentar convivir en paz. Proteger la democracia, defender la democracia y la justicia es parte de vivir en democracia, ¿no? Si no... Vivir en contra de estos temores que tenían en ese instante los propios civiles, ¿no? Frente a los militares. Ahí, no sé, uno de los entrevistados recuerda que se cuadraban todavía algunos de los que estaban vigilando el Poder Judicial cuando pasaban los ecausados. Era difícil. Y la banda sonora con Charlie García y los abuelos de la nada. Bueno, ya no voy a decir mucha información. Por favor, cuéntanos la película que tú vas a recomendar o es una serie. Cleo, no, es una serie alemana y pasa más o menos una época a los finales del 80, 89, 90, la caída del muro de Berlín tiene que ver también, claro, con el autoritarismo que era la llamada República Democrática Alemana que no tenía nada y es una espía de la Stasi, pero claro, es una recreación histórica, no es recreación, digamos, sucede en ese tiempo, hay parte, mucho de eso se habla de esta situación, la desaparición de esta República Democrática, pero a diferencia de la 1985 que hay un rigor en retratar esa época, aquí se ponen unos colores, hay otra manera de mostrarlo, ahí más o menos un poco, ves cuáles son los tonos, no es una espía de la Stasi que quiere buscar su vida. ¿Es una historia real o es una ficción ambientada en un contexto? Es una ficción ambientada, sí, en ese contexto, en esa situación, pero bueno, cuántos ciudadanos en Alemania, en esa Alemania, eran parte de la Stasi o estaban siendo espiados por la Stasi, también es otro tema, ¿no? Pero sí, tienen algunas cosas de ese humor negro y sangriento, pero es interesante, creo, buscando la justicia, justiciero, bueno, para su propia justicia, ¿no? Sí. Hasta aquí entonces nuestro nuevo bloque Sálvese Quien Vea. Pónmela. Bien fácil, te la llevas, digo, ya, tenemos el caso de Zoe, ah, cierto, queríamos compartir con el público. A la niña, sí, que tiene, que necesita operación urgente, en una operación urgente, tenemos ahí los datos para decirlos con precisión, necesitamos tu ayuda, ahí está, ocupo su velocidad de atención para solicitar de todo corazón su ayuda, porque Zoe Mariana necesita implante coclear en ambos oídos a tener como diagnóstico pérdida auditiva severa profunda bilateral asociada a una neuropatía auditiva y con la que estamos luchando. Cualquier aporte será valorado y acá están los teléfonos 9, ahí está, mejor así, sí, 915-248-464 y Plin a Freddy 954-097-477. A ver si podemos dejar un ratito ahí los teléfonos de ayuda para que la gente pueda tomar nota y también si pueden tomarle una foto a la pantalla porque ahí están a este número del Banco Continental de la cuenta para una eventual transferencia y también del Scotiabank. y ojalá, ojalá, ojalá que se pueda concretar la ayuda para Zoe Mariana. Muy bien. Y con eso además va a poder cambiar su vida, ¿no? Esa niña con esa operación, así que ojalá podamos ayudarla entre todos. Muy bien, no se olviden, entonces, vamos a estar el miércoles a las 5 de la tarde. ¿Tenemos alguna mención más? Sí, que no nos olvidemos del Hey Festival, ¿no? de Arequipa, del 3 de noviembre, más de 100 invitados, como Yoconda Belli, acabo de leer, ya ha dicho, ha anunciado en Twitter que ha ganado un premio, Susana Vaca, Claudia Piñeiro, Piedad Bonet, Gonzalo Celorio, Ignacio Martínez de Pizón, Rosemary Sullivan, entre otros, se congregarán en la Ciudad Blanca, adquiere tus entradas en www.heyfestival.com barra Arequipa y acompáñanos a Imaginar el Mundo. Vuelve el Hey Festival presencial después de dos años, así que eso va a estar buenísimo. Un abrazo a toda la gente del Hey Festival y gracias por estar con nosotros, gracias a nuestros amigos de Tiranosaurio también por hacernos la canción para esta tercera temporada. La música. La música, el banner, la gente, ¿cómo se nota que es lunes, ¿no? A ver, vamos a intentarlo de nuevo. Tiranosaurios, talleres. Gracias a nuestros amigos de Tiranosaurio. Ya no hay banner, dice. Pero hay canción. Pero hay canción. Hay canción, pero no hay banner, dice la nueva. Muchas gracias. Bueno, señores, nos vemos el miércoles a las 5. Salve si quien pueda si digo la verdad. Chao. En un país extraño que te sorprende a diario lo vas a soportar. ¿Acaso no lo ves? Sálvese quien pueda otra vez. Sálvese quien pueda otra vez. Sálvese quien pueda Gracias.